Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, pues les quiero enseñar este paquetote de muñecas. Son muñecas y muñecos, 17 piezas en 3 materiales. Vienen en porcelana, vinil y tela. Son 17 piezas, incluido caballito de madera y silla. Vamos a ver por aquí que tenemos un elefantito, osito teddy. Este muñeco en porcelana, besucona, así como que está declarándosele a alguien. Este muñeco bebé, de Precious Moments. Este es este, Antiguita, es como de Sololoid. De esta muñequita son trellizas, son 3, así. Ok, la muñeca vaca. Este niño de Precious Moments en... Déjame ver qué es este, es vinil. De Precious Moments. Esta muñequita con un caballito de madera mecedor. Esta de aquí en la silla es porcelana, incluye la silla de madera. Ok, esta es como una... Una novia de Precious Moments. Otrocito teddy. Y esta muñequita que es este, musical. Déjame ver si la he hecho en la show. Ahí está. Entonces, repito, 17 piezas. Hazme concha y pregunto al respecto. Estoy a tus horas.